¿Qué es lo mejor? Porque vamos, yo soy de los que piensan que cuando un equipo viene en una derrota y en este caso una derrota inesperada ante el Benvibre, van a venir más puestos, van a venir más tensos, van a venir más, en este caso, pues en aviso de que saben que para sacar los partidos tienen que estar a su 100% y en ese sentido, pues yo creo que más que una cuestión positiva para nosotros puede ser hasta una cuestión negativa. El día anterior también estuve viendo contra el Cristo Atlético y ese día hicieron un partido mucho mejor. Sacaron el partido de I-01 en la balastera, sí que es cierto que fue un partido que pudo caer para los dos lados, incluso tuvo alguna situación al final del Cristo Atlético para haber empatado, pero bueno, está claro que el rival en este caso, el Numancia B, no llega en su mejor momento a nivel de resultados, pero es un buen rival.